Que entiendan que a través de la lectura es posible imaginar otros mundos y diferentes formas de vivir. Nuevamente, mi agradecimiento a René Avilés y mi felicitación sincera. Usted es parte ya de la historia de esta universidad. En el marco de los festejos por el 55 aniversario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, del 11 al 16 de noviembre se lleva a cabo la Feria Universitaria del Libro de Tabasco este año en su sexta edición en homenaje a René Avilés Fabila, un gran escritor, docente, periodista mexicano que hace presencia en Tabasco para recibir este homenaje y para disfrutar de estos seis días de eventos donde por supuesto hay expuestos libros, hay más de 16 mil títulos que ustedes van a poder encontrar sobre cualquier cantidad de temas que puedan imaginarse están en la Feria Universitaria del Libro. También vamos a encontrar expresiones artísticas, conferencias magistrales, presentaciones por supuesto de libros y un gran cartel que ustedes van a poder disfrutar en dos sedes. En la zona de la cultura, en Laujat, Villahermosa, Tabasco y también en el campus Chontalpa en Cunduacán. Se espera que en total visiten la Feria Universitaria del Libro en ambas sedes. Más de 40 mil personas, por supuesto entre estudiantes, ambas de casa, padres de familia, maestros, profesionistas, todos los tabasqueños. Vamos a aprovechar esta oportunidad para acercarnos a los libros y a la lectura y disfrutar de la Feria Universitaria del Libro que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiene para nosotros. Vamos a darnos una vuelta a ver qué encontramos. Esto es El Intermedio. Maestro René, ¿su mensaje para los jóvenes tabasqueños sobre la lectura y la escritura? Bueno, yo creo que son dos herramientas indispensables para triunfar en la vida, para tener éxito, para sobresalir. Realmente, en la medida en que uno lee y escribe, tiene un vocabulario más amplio, las cosas se facilitan más. En cambio, si uno no tiene una gran cultura, una sólida presencia en la sociedad, pues está destinado al fracaso en buena medida. Hasta el 16 de noviembre se encontrará la Feria Universitaria del Libro en sus dos sedes. Aprovechen a visitarla y sobre todo el sábado 16, en su último día, es un día especial dedicado a los chiquitines, a los reyes del hogar. Así que vamos a traer a nuestros sobrinos, a nuestros hermanitos, a nuestros hijos, para que también disfruten de los libros, de la lectura y de esta Full Tabasco 2013. Continuamos en El Intermedio.